Saludos, muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de evaluación de puentes carreteros sometidos a cargas extraordinarias. Con ustedes los dejo con el ingeniero Ricardo Olivero, quien es el encargado de esta clase. Saludos Ricardo y puedes dar inicio ya a la clase del día de hoy. Perfecto, buenas noches. Bueno, esta vamos a empezar la novena clase del curso de evaluación de puentes carreteros sometidos al paso de cargas extraordinarias. Como habíamos quedado en la última clase, la semana pasada vimos hasta el tomo 1 de un estudio de factibilidad técnica como tal. Entonces hoy vamos a continuar viendo el tomo 2, que es el análisis de las estructuras. Y está dividido, está subdividido este tomo, está subdividido en 11 partes. Que es la que ustedes ven acá. Tengo el basamiento técnico, la hipótesis de diseño estructural, la estimación de facturas de seguridad, sobrecarga, bueno, todas estas que están aquí, consideraciones especiales, seguridad, modelaje de la carga. Y aquí les presento la carátula. Y similar a la carátula del tomo 1, lo único que aquí, simplemente se le cambia el título. Se le pone tomo 2, análisis de estructura, sigue siendo la misma ruta, la misma carga, el mismo formato, todo igual. Ok, entonces aquí tenemos, aquí les presento el inicio. Y entonces haciendo un zoom para acercar, para observar más a detalle. Entonces empiezo, se hace algo similar al tomo 1, donde hago una pequeña descripción. Ya se supone que ya el revisor o la persona que está examinando el estudio, o que simplemente que se está enterando, quiere leer el estudio, pues ya ha pasado por el tomo 1, donde está toda esta información. Yo acá la repito, pero más brevemente. Y lo señalo, luego analizar las estructuras que se encuentran en la ruta para el traslado de la carga, tratada con un peso de 122 toneladas, empleando un equipo de 12 en línea, podemos señalar que la misma está en condiciones aptas para soportar las solicitaciones. Y entonces aquí coloco, vuelvo a hacer la discriminación de cómo está repartido el convoy de carga. Chuto 20 toneladas, peso de la carga 56, peso del vehículo 46, para un total general de 122 toneladas. Aquí sí soy más específico, tiendo a ser más específico, y coloco con todas las señales el punto de inicio. Instalación de la empresa Electromex, una industrial municipal norte, calle 91, prolongación de la avenida Michelena, Galpón, Tata, todo al detalle, para que no haya duda. Y el punto de llegada, el campo Bares, distrito Santo Mesa, Banzuati, y sobre las direcciones aquí en Venezuela. Y entonces empiezo a hacer la descripción de cuáles son mis basamientos técnicos. Y entonces empiezo el presente estudio, efectividad técnica para que se basen las condiciones establecidas por el manual para condiciones de evaluación del puente de la ASCO, específicamente la sección 2 del apartado 2.5, que define los datos de las condiciones en general y la capacidad de carga de los puentes basándose en el inventario y los datos de la infección. Se supone, como ya hemos visto, toda esta información fue recolectada en el viaje de infección. Bueno, la hipótesis de diseño estructural, pues la dejo asentada aquí, aunque se supone y se sobreentiende cuáles son esos basamentos. Hay que vaciarlas acá. Recuerden que esto va a ser leído y esto es el basamento legal, porque va, como les he repetido a lo largo de todas estas clases, una cosa es lo que yo pueda decir o lo que pueda generar como resultado en una reunión técnica con los demás involucrados en el traslado de la carga y otra cosa es plasmarla. Aquí ya este es un documento que está plasmado, que va a ser, que busca la autorización y la aprobación de los entes gubernamentales para poder generar desplazamiento de la carga. Y aquí lo señalo. Entonces, sonará así como que repetitivo, pero hay que volverlo a expresar. Las estructuras anteriormente señaladas se han diseñado con una sobrecarga normativa del HS 2016 más el 20% de impacto según la sección 3 de carga, apartado 3.7 de cargas de carretera, inciso 371 de camiones estándar y canales de carga, artículos 3712 y 3713 de las especificaciones para puentes carreteros de la ASTO. Vean cómo uno tiende a ir ya desde la parte general, que es el capítulo, la sección 3 de carga, va adentrándose al apartado 3.7, después al 3.71, después al 3.712 y el 3.713, o sea, bajando cuatro escalones más. Y sobre todo, creo que se lo señalé en las primeras clases, lo importante aquí es que recuerden que esto no es invención de uno, del ingeniero proyectista, del ingeniero que hace el estudio, no, esto no sale de la cabeza de uno, esto sale de una normativa que ya existe, la cual nosotros tomamos y por la cual nosotros son los parámetros con los cuales nosotros nos guiamos para la realización del estudio y el basamento técnico está allí. Por eso hay que ser muy específicos, 3.712, 3.713, especificaciones para puentes carreteros de la ASTO. De tal manera de que si quieren profundizar mucho más, simplemente se van a la normativa ASTO y verifican lo que señalan esos artículos. Que no tienen la norma ASTO, pues están en el deber de buscarla, de adquirirla, de ver de qué forma tienen acceso a la normativa ASTO para poder tener conocimiento de cuál es, qué es lo que señalan cada uno de esos artículos. Ya hasta ahí no podemos llegar. Luego pasamos a las estimaciones de los factores de seguridad. Y entonces aquí volvemos a echar otra vez el cuento. Para el cálculo de los factores de seguridad, nos basamos en la metodología empleada en el manual de condiciones de evaluación de la ASTO, en la sección 6, que es evaluación de cargas o loading rating, que determina la capacidad de carga viva de un puente existente empleando información suplementaria al puente y además la información generada en el campo de las inspecciones, por las inspecciones efectuadas. También por lo señalado en la sección 6.5, ve cómo voy adentrándome más en la ecuación de evaluación, ecuación rating, donde se describen los parámetros y el ejemplo a ser tomados en consideración para la obtención del coeficiente mínimo requerido en la estructura, la cual está en el rango de mayor a 1.30. Esto en próximas clases les voy a explicar esto de 1.30, porque el requerimiento debiera ser, el estándar, debiera ser mayor a 1. Menor a 1, ya la estructura no está en capacidad de resistir la carga. Mayor a 1 está en perfectas condiciones de resistir. A cambio aquí, esto ya es muy subjetivo, muy propio mío, personal, subjetivo, de que el baremo positivo, el baremo que me da ok, es de 1.30. Menor a 1.30 no está apta a la estructura, mayor a 1.30 sí lo está. Para lo cual, toda estructura por encima de este valor está en capacidad de resistir sin ningún tipo de daño para los elementos que la conforman. Las solicitaciones de los esfuerzos sobre el que generará la carga excepcional que transitará por su superestructura. De la sobrecarga, el efecto se ha analizado generando un modelo estructural del desplazamiento de la carga a lo largo de la estructura de puente y obteniendo la posición más favorable definida por las solicitaciones de momento vector y cortes mayores de todas las analizadas por las diferentes luces, siendo estas últimas las que se comparan con las producidas por la sobrecarga normativa de esa luz. Se hace una comparación con el camión de diseño del AST, ya lo señalamos arriba, en los primeros basamentos del HF 2044, contra ese es que vamos a hacer la comparación, porque se supone que ese es el camión con el cual se diseñó la estructura. Consideraciones de evaluación. El análisis es fundamental en que en ninguno de los casos la sobrecarga especial sobrepasó en un 30% los esfuerzos generados para la sobrecarga normativa de las especificaciones para puentes carreteras. Como les señalo aquí, este 30% ya es subjetivo, yo lo establecí para mí. No aparece ninguna norma, sino simplemente es mi normativa particular. Quiero tener un colchón de 30% por encima del valor que me da la ecuación de Raik. Se deja constancia que se desconoce en tanto el estado interno de los elementos, así es porque cuando vamos a la inspección de campo, que nos metemos en la zona de la infraestructura donde estamos examinando los diferentes elementos que conforman, que soportan la losa, como son las vías, nosotros no sabemos cuál es el estado interno de esos elementos. Incluso pudiera ser que investigando pudiéramos no llegar a obtener los planos del diseño, con lo cual simplemente tenemos la hipótesis de los elementos internos, del acero interno, en función de los aceros mínimos que se requieren para el área de esa sección y para la longitud de la luz que tenga ese elemento con respecto al camión de diseño. No conocemos eso. La calidad de los materiales, la cantidad de aceros, escalillas, cables pretensados, no lo sabemos. Así como los cálculos de hipótesis de diseño originales, eso sí lo podemos saber y lo podemos asumir. Estados de acero sobre reforzados tomando como base las premisas establecidas en el manual de diseño. Las consideraciones de evaluación para la circulación del tren de carga. Es importante esta parte, ¿por qué? Porque aquí nosotros, todo lo que les he comentado en la clase pasada y la clase antepasada, cuando observamos los videos de traslado de carga, pues recuerden que todo eso tiene que quedar plasmado en algún lugar y qué lugar más idóneo que plasmarlo aquí en las consideraciones de evaluación para la circulación del tren de carga. Que no, así como les señalaba yo en su momento, de que no pueden hacerse maniobras, no se deben, no se deben hacer maniobras estando el convoy parado totalmente estático sobre la loza de una estructura de puente. Eso es inconcebible, pues como tal, porque no están tomando sin consideraciones las hipótesis de cálculo que nosotros o que yo tomé en consideración para poder sacar el factor de seguridad. Entonces, todo eso hay que dejarlo plasmado en algún lado y qué mejor sitio que aquí. Entonces, aquí fíjense, se debe controlar que los trenes de carga pasen lo más exactamente posible por el centro de las puentes y en dirección recta, paralela a las vigas de la superestructura, haciendo que circulen exactamente por el centro de la luz que existe entre la separación de las vigas, de manera que se reduzca la solicitación sobre el conjunto completo de las vigas, ya que en caso de que se deje una viga en medio de la línea de circulación del tren de carga, la misma recibirá alrededor de un 70% más de solicitaciones de carga que las restantes, por lo cual su esfuerzo sería mucho mayor, debiéndose evitar este caso particular de carga desfavorable, claro, porque al quedar, por ejemplo, vamos a dibujar, que le digo yo, yo tengo, esta es la rueda del camión, esta es la otra rueda del camión, aquí tengo el camión, aquí tengo el camión, y entonces aquí tengo una viga, esta es la loza, en la loza, aquí tengo otra viga, yo tengo que buscar esta forma de circulación, circular entre dos vigas, no hacer esto, no dejar una viga en el medio, ¿por qué no dejar una viga en el medio? por lo que estoy explicando aquí en este primer párrafo, ya que esta viga va a recibir como área, esta va a ser su área tributaria, acá, esta va a ser su área tributaria, y esta va a ser el área tributaria de este otro lado, entonces esta viga, la viga del extremo derecho, esta va a ser su área tributaria, y la viga del lado izquierdo, esta va a ser su área tributaria, entonces, ¿cuál carga va a recibir esta viga? esta viga va a recibir solamente esta carga, ¿cuál viga va a recibir esta? solamente esta carga, y ¿cuál viga va a recibir la viga que quedó en el centro, entre las dos ruedas del camión, en el eje longitudinal, va a recibir esta carga de la izquierda, y esta carga de la derecha, o sea, muchísimo el doble de lo que está recibiendo la viga de los extremos, entonces, por eso es prioritario, que no se deje una viga en el centro, entre las ruedas del camión, cuando mucho, cuando mucho, vamos a suponer que aquí tengo las ruedas del camión, si no puedo, si no puedo evitar que la viga me quede en el centro, del camión, lo máximo sería una aquí y otra aquí, de tal manera que su área tributaria sea conjunta, sea simétrica, esta parte toca aquí, esta parte toca aquí, esta parte toca para acá, y esta parte toca para acá, no dejar una, porque esta viga va a recibir muchísimo más carga, va a ser, el conjunto de la carga va a ser muy desproporcionado, con respecto a las vigas continuas, eso sí es muy importante, y eso lo tienen que tener en consideración, en el momento de hacer el, el pase sobre una estructura de puente, lo ideal sería, lo ideal sería, y eso muchas veces se, se deja plasmado, vamos a suponer que aquí tengo mi, mi estructura de puente, este es mi, mi separación de canales, mi demarcación de separación de canales, entonces, lo ideal sería, antes de pasar por esta estructura de puente, una persona del equipo técnico, que va a acompañar la carga, ya haya previamente hecho el recorrido, y si aquí tengo, vamos a suponer que aquí venga una viga, aquí venga otra, aquí venga otra, y aquí venga otra, entonces, él raye sobre la superficie, de la losa, con pintura blanca, para que resalte, en contraposición, de lo que veo yo ahí, entonces yo le diría, bueno, para que las dos, esta viga no quede en el medio, ni esta viga, ni esta viga quede en el medio, vamos a poner otro color, que se note más, para que esta viga quede en el medio, ni esta viga que quede en el medio, entonces, yo busco, hago una señalidad de una raya, una raya continua, acá, de tal manera, que el chofer del camión, del convoy, centre el carro por aquí, de forma de que las ruedas, ocupen esta posición, y no me deje ninguna viga en el medio, eso lo hacen, por la super, por la, en la parte superior de la losa, donde está el asfalto, donde está el asfalto demarcado, porque usted demarca, sobre remarca, como se dice, encima de la, de la losa, puede ser con pintura amarilla, de tráfico, para que se, se diferencie de la, de la pintura blanca, que, de la demarcación vial, sobre, pues, la puede hacer con, una pintura de tráfico amarilla, para que el conductor del camión, tenga una referencia, a donde va a pasar el camión, y no se me presente, este fenómeno, donde yo voy a dejar, vamos a suponer, que entonces yo recorro por aquí, esta es la huella, que me está dejando un caucho, esta es la huella, que me está dejando el otro caucho, y, simplemente, esta viga en el medio, no, o así, de tal manera, vamos a suponer, que una rueda aquí, una rueda aquí, que me quedan estas dos en medio, porque van a tener, la misma, ancho tributario, de carga, de carga, que van a recibir, pero no dejarla aislada, alguna pregunta, eso, vean, uno lo deja plasmado, en el documento, y es la mejor manera, de que las palabras, no se las lleve el viento, y queden aquí, como se dice, quedó lo demostrado, pues, que se cumpla o no se cumpla, ya eso, no está dentro de nuestro ámbito, pero si lo dejamos plasmado, un momento, en el segundo punto, otro aspecto a destacar, es el posible daño, que el transporte, de circulación, de carga indivisible, pudiera ocasionar, sobre la capa asfáltica, de rodamiento, esto es, otra de las cosas, que yo le he venido señalando, y por la cual, nosotros calculamos, la presión, del caucho, sobre la superficie, de contacto, se sabe, y hemos visto, en los diferentes ejercicios, que ellos, se han hecho aquí, en la clase, y me imagino, que ustedes, por curiosidad, también, lo han ido haciendo, en sus casas, es que, generalmente, estamos sobre, los 5, 6, 7, 8, kilogramos, sobre centímetros cuadrados, entonces, vean lo que se señala aquí, claro, y esto, es, en, este, párrafo, es redactado, en función, de una normativa, venezolana, en específico, donde señalo, es bueno señalar, que la norma, Covenin 614, del año 97, sobre el límite de peso de vehículo, en la sección 4, de requisitos, el apartado 4.4, de peso máximo, transmitido a la calzada, inciso 421, vean como voy bajando, empecé en el 4, después en la parte 4.4, después 421, señala, que para el caso, de las unidades previstas, de ejes simples, con 4 cauchos, no se debe exceder, el peso de 13 mil kilos, lo cual genera, una carga por rueda, de 3 mil 250, kilogramos por rueda, se hace la división, 4 cauchos, genera esto, entonces, en el caso particular, que nos atañe, todas las unidades de remolque, contan de ejes, de 8 ruedas, por lo cual, la carga de 122 toneladas, en un equipo, de dos ejes en línea, es de 1063, kilogramos ruedas, que son valores menores, a la carga permitida, por la norma vigente, porque la norma dice, que son 13 mil kilos, por eje de 4 cauchos, y yo tengo, eje de 8 cauchos, me genero menor, una menor carga por rueda, con lo cual, se garantiza, que la capa asfáltica, sufrirá mucho menos, que los que los camiones, con menor carga, pero con menos, cantidades de ruedas, que es el caso, de la gran mayoría, de los camiones, que circulan, por las diferentes vías, del país, pudiera transmitir, su peso a la calzada, nos estamos basando, en esa norma, que me da, una limitante de peso, de 13 toneladas, por eje de 4 cauchos, al hacer la división, entre 4, me da, que es 3.250 kilogramos ruedas, yo aquí, estoy ejerciendo, un peso, de 1.063 kilogramos ruedas, estoy muy por debajo, fíjense, que en ningún momento, estoy dando la presión, que tengo por, por caucho, por sobre, perdón, por la superficie del, sobre la superficie del contacto, no, 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 no doy valores, porque sé que los valores, pues, son, son grandes, como tal, y lo hemos visto, lo hemos corroborado, y ustedes mismos, lo pueden poner a hacer cuentas, y ven que fácilmente, superamos los 5, 6 kilogramos, por centímetro cuadrado, de presión, el otro punto, para calcular, para el cálculo de las solicitaciones, que los trenes de carga, imponen a la superestructura de cuentas, se ha partido de la siguiente consideración, fíjense, que yo aquí especifico, muy claramente, especifico muy claramente, que la velocidad de tránsito, de aquellos, deben ser, en el orden de los 5 kilómetros por hora, o menos, sin frenar, ni acelerar, dentro del puente, igualmente, está implícito, en el análisis, el hecho, de que durante el paso, de los trenes de carga, por cualquiera, de las estructuras de puente, no pasará, ningún otro vehículo, el tránsito, deberá ser detenido, en ambos sentidos, de circulación, de tal manera, que el único vehículo, que transite, por la estructura, sea el tren, que contenga, la carga excepcional, teniendo la precaución, de no detenerse, durante este recorrido, queda implícito, teniendo la precaución, de no detenerse, durante este recorrido, ya que esto, cambiará, las condiciones, de modelado, y cálculo, del factor de seguridad, en la estructura, pudiéndose generar, mayor carga, que de la prevista, que a su vez, conlleve a daños, e incluso, al colapso estructural, de la misma, ya que estando, en algunos casos, con valores, de factor de seguridad, al límite, hay que ser muy claro, entonces, todo lo que yo, les estuve explicando, en clases pasadas, hay que dejarlo, escrito aquí, hay que hacer, hacer como se dice, lo deje plasmado acá, y esto se debe cumplir, porque, aquí yo, le pongo al final, por, pudiéndose generar, mayor carga, de la prevista, que a su vez, conlleve a daños, incluso al colapso estructural, de la misma, puede que suene trágico, puede que suene, melodramático, pero como se dice, si pasa algo, no me vayan a echar, la culpa a mí, si no se cumplieron, estas condiciones, que aparecen aquí, descritas, en el párrafo, ya cualquier daño, que aparezca en la estructura, no se me puede imputar, a mí, como ingeniero calculista, esto es base, esto es básico, 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 por eso, es que, tiene que estar plasmado, aquí, de alguna manera, pero ustedes, tienen que dejar, como se dice, una huella, si lo dije, y está plasmado allí, eso, como les señalo, es muy, muy, muy importante, muy importante, porque es el, único documento, donde va a quedar, como se dice, donde va a quedar, el, como se dice, los parámetros, o las premisas, que se deben cumplir, durante el paso del convoy, sobre una estructura, y usted lo puede haber señalado, en 20 mil reuniones, en 40 mil, reuniones, entre ministerio, transportista, dueño de la carga, pero recuerden, que las palabras, se las lleva el viento, esto es un documento legal, que va a ser aprobado, porque al aprobar, cálculos, aprueban también, estos enunciados, y al ser aprobados, se supone, que son aceptados, por los entes gubernamentales, y por eso, es que me dan, la buena pro, de generar, una libre circulación, en la ruta establecida, y sobre las estructuras, determinadas, tenemos que estar, muy, muy claros, y defender nuestra posición, aquí también señalo, dejo claro, los programas, de evaluación, y parámetros, de validación, señalo yo, se emplea el programa, SAP 2000, versión 14, en el cual, se hicieron, los diferentes modelos, de carga, para un estudio, de comportamiento, de la estructura, y su respuesta, a las solicitaciones, de carga, se deja constancia, que en el caso, de variarse, la configuración, de los equipos, de transporte, y no cumplir, con las recomendaciones, anteriormente, señaladas, los cálculos, y factores, de seguridad, obtenidos, en el presente estudio, pierden, total validez, y esto es, sumamente, importante, y tiene que ser, cumplido, al lado, al pie, de la letra, para eso, queda este párrafo, porque si no, cualquier, como se dice aquí, se deja constancia, que el caso, de variar la configuración, de los equipos, de transporte, pudiera ser, como que, los cálculos, los dice usted, con un chuto, un modular, que llevaba una carga encima, si usted me le pone, dos chutos, ya sea uno adelante, uno atrás, o dos adelante, o me cambió, el modular, y eran 12 ejes, y usted me puso, ocho ejes, o me puso, 20 ejes, no es el mismo, con el que yo calculé, por lo, por ende, yo no tengo, el factor de seguridad, para ese tipo, de vehículo en específico, y entonces, lo que yo estoy presentando, no es lo mismo, que está sufriendo, el puente, cuando le está pasando la carga, estamos hablando, dos idiomas, totalmente diferentes, entonces, los cálculos, que yo estoy presentando, no tienen nada que ver con eso, por lo cual, no se cumple, con las recomendaciones, anteriormente señaladas, y los cálculos, y factores de seguridad, que tenía en el presente estudio, pierden total validez, o en el caso, de que cambien la ruta, vaya una, usted ya, usted estableció la ruta, y sabe, por las estructuras, que va a pasar, pero si en el momento, no sé, alguna iluminación, que le vino allá del cielo, al transportista, y se unió con el dueño de la carga, y dijeron, no, no voy a pasar por ahí, voy a pasar por otro lado, pásenlo, si le pasa algo a la carga, cuando digan, llamen al ingeniero calculista, simplemente se van a dar cuenta, esa no es la ruta, yo no, esa no fue la ruta que yo tracé, y entonces, el que lo metió por ahí, que responda, estos parámetros, se deben cumplir, ve, entonces, aquí, se dejan plasmado, todas esas, como se dice, esas reglas, y, tácitas, que no están inscritas, en ninguna, no están escritas, en ninguna parte, entonces, las señalamos acá, consideraciones especiales, en el caso, de la estructura, 063, esto ya es muy particular, para este estudio, la progresiva 146, más 400, la cual es un puente, del tipo AML, armaduras laterales, su factor de seguridad, es 254, lo cual, a pesar de indicar, que está sobre el valor, mínimo aceptable, que es de 1,30, no es descartable, que dicha estructura, no posee una capacidad, excedente, para el soporte, de cargas excepcionales, por lo que es imperioso, el cumplimiento, de las recomendaciones, que se dan, en las consideraciones, de evaluación, para la circulación, del tren de carga, de tal manera, que la estructura, no experimente, esfuerzos repentinos, en sus elementos, que pudieran provocar, que los mismos, pasen a trabajar, en el campo inelástico, y por consiguiente, aparezcan rótulas plásticas, que cobracen las estructuras, que se cumplan, que pasen con mucho cuidado, por esta estructura, y aquí se fue, explícitamente, la estructura, 163, que está en la progresiva, 146, más 400, si usted observa, o tiene dudas, o captó, alguna falla, algo que la estructura, no pueda, pueda realizar, si, alguien, si no se cumplen, los parámetros, que usted dio, usted lo puede notar ahí, en este caso, fue una sola, pero yo, pueda notar, las que usted, considere necesarias, y ser, y en específico, señalarla, así como, se observa, señalada ahí, la estructura, 0, 63, y la progresiva, 146, más 400. Otro punto, en consideraciones especiales, no se circulará, por sobre, la estructura, 0, 94, puente del río, Santa Inés, progresiva, 510, más 6, 8, 5, tipo AMAS, armadura de reflamento superior, ya que la estructura, no es apta, para soportar, el peso de la carga, ser trasladada, el paso, se realizará, por la trocha, que se encuentra, al costado izquierdo, del puente, en sentido, el socorro, Santa María de Tire, si ustedes, si nos devolvemos, unas clases atrás, no sé, 4, 5, 3, 4 clases atrás, cuando yo les explicaba, sobre las, los puentes AMAS, y les señalaba, de, le hablaba, de los nodos, que observamos, una estructura, que apenas tenía, dos nodos, dos pernos, por barra, en el, en la cartela, del nodo, es este puente, entonces, yo considero, que no es tan capacidad, de absorber, la carga, que va a pasar, de resistirla, por lo cual, entonces, ahí señalo, no se circulará, por la estructura, 094, soy explícito, que es el puente, de Río Santinés, que está en la progresiva, 510, más, 685, y es un puente, del tipo AMA, madura, de arreglamento superior, señalo, que no está apta, de tal manera, de que si, en algún caso, el transportista, en vez de realizar, el vadeo, recuerda, que el señor, se lo señalé, en la fotografía, pues, dice, simplemente, avanzo 100 metros, y paso el puente, pero si pasa algo, ya yo lo señalé ahí, él puede que pase, puede que pase, puede que no suceda nada, pero, y si sucede algo, quien va a rear con la culpa, ya yo estoy exento de culpa, que yo estoy mandando, a pasar la carga, por un camino, a trocha lateral, si me lo pasan, por otro lado, y sucede algo, buenas noches, no es mi responsabilidad, si se pierde la carga, hay algún herido, al voltearse el camión, o algún muerto, del personal, ya, eso no, totalmente, no me imputa, a mí, de ninguna manera, y estoy totalmente salvo, porque ya hice la salvedad, acá, por eso es bueno, que, todas y cada uno, de estas prerrogativas, de seguridad, sean plasmadas, en el estudio, porque puede ser, como vuelvo a repetir, y soy insistente en esto, puede ser, que yo las diga, en una reunión, y que quede en una minuta, pero la minuta, como se dice, se puede perder, o no es un basamento legal, como tal, en cambio, este documento, sí, porque este es un informe, que va a llevar, la aprobación, de los entes ministeriales, y que va a dar el visto bueno, para que circule la carga, y si va a circular la carga, es bajo los parámetros, aquí establecidos, que son esos, que yo estoy estableciendo, en eso sí, tenemos que estar, muy, muy claros, como se lo he dicho, muchas veces, acuérdense, que cuando pase algo malo, nosotros no vamos a tenerlo al diente, ¿quién es la culpa? el ingeniero, proyectista, ¿alguna pregunta? acá está, todos estos son, hojas que ustedes, extraídas del informe, ya aprobado, y entonces, se las muestro, aquí está el, así como este, este mismo esquema, del dibujo, con la carga por eje, la separación entre ejes, el peso del chuto, la carga, y el equipo de transporte, aparece en el tomo 1, pues yo, nada, no se me quita nada, con ponerlo también, en el, en este, en este tomo, de tal manera, que quede, aunque se repita la información, pero queda plasmada allí, y está la longitud, la longitud total del chuto, todas las diferentes, separaciones entre ruedas, que tiene el, el tren de carga, seguimos, y entonces, nos encontramos, con los factores de seguridad, esta parte de factores de seguridad, vamos a hacer un, es esta parte que está acá, pero, acá, es como el resumen, este es simplemente el resumen, en una tabla, de los factores de seguridad, que tiene cada una de las estructuras, fíjense que aquí señala, estructura 1, 2, 3, 4, aquí se ven hasta la, 34, la longitud, o sea, la luz de la estructura, la luz del puente, de 30 metros, 21 metros, 46, 13, 12, 24, 27, la estructura 29, tiene 17, la estructura 34, tiene 12, y entonces, tengo los, en los factores de seguridad, o rating factor FS, que me da, tanto para el momento, como para corto, entonces, para la estructura 1, tengo un factor de seguridad, para momento, de 3, 45, y para corte, de 2, 93, recuerde, que les había dicho, que a mis estudios, en particular, empleo, 1, 30, como baremo positivo, de 1, 30 hacia arriba, ok, de 1, 30 hacia abajo, no apto, observen, que todas y cada una, de las estructuras, dan todas, por encima de 1, 30, 30, hay, a ver, 4, 3, 4, 6, 4, esta, la estructura 24, que tiene 27 metros de longitud, tiene 2, 65, de factor de seguridad, por momento, y esta tiene 2, 96, 2, 96, la más baja, es esta, que tiene 2, 65, por momento, y 3, 0, 6, por corte, todos, se dan perfectamente, por encima, del baremo, del listado, pues, esto es, de tal manera, se hace este listado, creo que son científicos, estructuras, se hace el listado, de esta manera, para que tengan, fácil acceso, pero también, aquí va, un listado, como el que, como el que vimos, en el tomo 1, además que va, el desglose, por estructura, y vamos a, vamos a ver, cuál es el ejemplo, que yo les coloqué, para el desglose, por estructura, para que vean, de dónde sale, este numerito, de momento, y estos numeritos, de corte, y dónde está, esta información, de luz, y esta información, de la, aquí no les pongo, la progresiva, para no incluirle más, hacerle el trabajo, más, menos, rellenar menos la tabla, simplemente, por eso, pues, ya tengo la estructura, tengo la luz, y tengo esta información, esto es para mí, y también lo saco, para el informe, que van a revisar, puede usted poner, la, la, una, una columna, extra, con la, con el, la progresiva, de cada punto, como también lo puede quitar, pues, ya lo puede saber, de todas maneras, ese listado, con la progresiva, está incluido, por ejemplo, la estructura 1, que es, está en la progresiva, 1, no más, 980, vamos a devolvernos, para ver, qué, factores, de seguridad, me estaba dando, me da, 345, y 293, y una luz, una luz de 30 metros, 345, y 293, vean aquí, esta es la hoja de cálculo, que ya sale, como se dice, llena, aquí es donde yo realizo, los cálculos, coloco los datos, obtenidos del, que me da mi respuesta, de corte y momento, y además, yo, profundizo, en los elementos, que, en los, en los elementos, que saco de la inspección, cuando fui al campo, esa información, observen acá, entonces, aquí pongo, en la parte superior, el nombre, tengo aquí, estructura 1, la progresión 1, no más, 980, acuerda que había dicho, que tengo una luz, de 30 metros, condiciones de diseño, la luz de 30 metros, el ancho de la calzada, es 24, el espesor de la loza, 20, el espesor del asfalto, 10 centímetros, el peso, establezco los parámetros, peso del concreto, asumo que es, 2.500 kilogramos, metros cúbicos, peso del asfalto, 2.330 kilogramos, metros cúbicos, un FCHE, de un límite de excedencia, del acero, de 4.200, un índice de, dureza, la compresión del concreto, de 250, número de vigas, son los 18 vigas, la separación, entre vigas 1, 30, el ancho del volado, de 0 a 95, toda esta información, la saco yo, de la información levantada, en el campo, cuando, infeccione el puente, y me metí, por la parte, de la infraestructura, para observar, la parte inferior, de la superestructura, veo las características, de la viga, entonces, aquí se, escogió una viga, pretensa, del tipo, prevenca, T140, una viga, de, una viga, precomprimida, con una altura, de 1 metro 40, 140 centímetros, la altura de la viga, aquí la coloco, 1 metro 40, peso propio, es calculada, recuerden que, esta es una hoja de Excel, 960 kilogramos por metro, saco la característica, de los separadores, que fue lo que observé, en el campo, la altura de separador, 105, la altura de separador, son tres cuartos, de la altura de la viga, más o menos, la altura de separador, vuelvo a colocar el 105, número de separador, es cuatro, espesor, base del separador, de apoyo, es de 0,30 metros, la base de separador, intermedio, 0,25, y empiezo a generar, el asfalto, tengo 167,760 kilogramos, que he discriminado, me dan por viga, 9,087 kilos por viga, y así voy haciendo, asfalto, baranda, vigas, y separadores, y genera un peso total, de, 1,197,120 kilogramos, y el peso por viga, es todo esto, discriminado por viga, me da en, 65,773 kilogramos por viga, y esto me genera, una carga muerta, de diseño, de 2,192,46 kilos por metro, luego, ahora vengo con, análisis de carga muerta, es que, todo esto, más, más, comprimido, más comprimido, y tengo, momento de carga muerta, momento de flexión, por carga muerta, en vigas, 246,641 kilogramos por metro, y la carga, y el corte, de carga muerta por viga, 19,734,07 kilogramos, esto lo obtengo yo, de todos estos valores, que fueron recogidos, de toda esta información, en esta, en esta hoja, luego, entro a hacer, el análisis de la carga viva, de diseño, entonces, estos valores, los obtengo, de la tabla, de la ASTOR, del camión, HS2044, que fue el camión, que establecí, como el que se tomó, para el diseño, el diseño, en el momento de diseño, de esta estructura, la estructura 1, factor de impacto, 0,224, momento de carga viva, por trocha, 247,421,79 kilogramos metros, corte de carga viva, por trocha, 35,505 kilogramos, kilogramos, como les digo, esta información, es tomada, de las tablas de la ASTOR, y luego, ahora viene, el momento de carga viva, importado por viva, es de, 117,433, kilogramos metros, y el corte, a 0,20, la longitud, de los extremos, que es donde se genera, el mayor corte, 16,851 kilogramos, y entonces, ahora vamos a calcular, el factor de seguridad, por momento, y entonces, obtengo, un factor, un momento, último, de diseño, de 575,593 kilogramos metros, y tengo, un momento, de estudio, cometo, que es, que yo lo llamo, particularmente, le doy ese nombre, el momento, de estudio cometo, es el momento, que genera, el convoy, de carga, estos 73,882, 0,42 kilogramos, son, los que me genera, mi, el camión, de diseño, mi, mi convoy, de carga, que serán, que era, que son las 122 toneladas, que corresponden, a este estudio, esto es lo que yo, estos valores, que está aquí, el momento, de estudio cometo, y corte de estudio cometo, es los valores, que yo tengo, del SAP, de evaluar, modelo, las vigas, modelo, la losa, modelo, el convoy, de carga, con las, con las, especificaciones, que ya generé, que ya obtuve, que son las distancias, entre, ruedas, el peso del chuto, el peso, por eje, que me está generando, el, el modular, más la carga, todo eso, lo modelo, y las reacciones, que obtengo, este es el momento máximo, y este es el corte máximo, que me está dando, el SAP, y entonces, yo le pongo, momento de estudio, yo lo, para diferenciarlo, y para que sea más, fácil para mí, esto es muy particular, le pongo momento cometo, y entonces, ahora vengo, con el factor writing, el factor writing, que me da, para momento, me da, 345, que es lo que, está plasmado, en la hoja anterior, y 295, para corte, que es lo que quedó, en la hoja anterior, y esto, y esto viene, de la ecuación, que vamos a ver, en clases, futuras, de la ecuación, de rating, donde yo empleo, el, el momento, de momento último, este sería, momento de, carga viva, y tengo, el momento, de carga muerta, acá, expresado, juego, con esos tres valores, en función, de los parámetros, que me da, el manual, de, de evaluación, de fuentes, carreteros, del acto, aplico, la terminología, allí señalada, y con eso, obtengo, este factor, acá, que es de 345, como le señalé, al principio de la clase, para mí, el baremo positivo, es mayor a 130, mayor, o igual a 130, menor a 130, es negativo, está mayor, mayor, 345, mayor que 130, es una estructura, alta, por momentos, y para corte, me da 293, y es una estructura, apta, para corte, también, y de esa manera, tengo todas, y cada una, de las estructuras, si tengo 100 estructuras, tengo 100 hojas, de estas, plasmadas, con esta información, de tal manera, que los revisores, puedan, chequear, lo que aparece aquí, ya discriminado, por estructura, y forma separada, y, para que no quede, dudas, aquí está, la salida, que me genera el SAP, donde tengo, le pongo el encabezado, el estudio de factibilidad técnica, para el esfuerzo de carga, extra pesada, desde electromega, hasta bares, estado plática, reacciones para esfuerzo, de corto y momento, yo edito esta parte, como tal, aquí tengo, esto es cuestión interna, del, del, del ASTO, del ASTO, perdón, del, del, del SAP, y entonces, tengo las estaciones, yo la voy haciendo metro a metro, los valores metro a metro, recuerden que dijimos, que eran de 30, mi luz de la estructura, eran de 30 metros, entonces, yo lo hago metro a metro, fíjense que aquí, el caso de salida, es el de la carga cometo, tipo de, de, de texto, es la máxima, la respuesta máxima, porque aquí, después, vuelve otra vez, empieza de 0, hasta 30, los valores mínimos, aquí están los valores de corte, corte en 2, y momento en 3, el corte en, en mi estructura, el corte que se me genera, sobre mi estructura, y el momento que se me genera, sobre mi estructura, aquí le pongo la, clasificación, que es la estructura número 1, y en esta parte, aquí está, esta es la continuación, de la otra hoja, aquí sigo 18, 19, hasta que llego a la 30, carga cometo, mínimo, 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 aquí están los valores de corte, ya me están dando negativo, según los diagramas, y tengo, el valor de momento, que me están dando negativo, también en esta parte, y aquí entonces, saco el corte máximo, 12,488, corte mínimo, 12,488, la parte positiva, y la parte negativa, y tengo las reacciones de momento, que el momento positivo, 73,882, y el momento mínimo, menos 17,71, algo despreciable, pero recuerden, que como estoy generando esto, en un programa, de modelado, de elementos finitos, algo que iba a tender a cero, me va a dar, un valor pequeño, 17 kilos, apenas, ajá, vean, que lo que me dio aquí, estos dos valores, 12,488, y 73,882, están expresados, en mi hoja de cálculo, acá están, 73,882, y 12,8488, de aquella hoja, obtengo estos valores, bonito, esto, para que se den cuenta, sobre todo los revisores, de que no sale, no es una iluminación, no es una iluminación, del Espíritu Santo, no, esto, todo y cada uno de los números, aquí plasmados, tienen una razón de ser, y vienen de un porqué, entonces, estos valores, del momento acá, vienen de haber evaluado la estructura, y todos estos valores, que están acá, son recopilados, de la información en el campo, y estos valores, que están acá, en este recuadro, los factores de impacto, del cambio, del análisis, de carga viva, de diseño, vienen de la tabla, de la normativa, incluso, ustedes también, los pueden obtener, si ustedes agarran, tomo, modelan, un cambio, el cambio normativo, del acto, lo modelan, lo pasan, sobre la estructura, debería darle valores, semejantes, a esto, para no, de entrar en diatribas, de que me di un poco más, me di un poco menos, se parece, no se parece, pues apelamos, a la normativa del acto, a la tabla, que ellos elaboran, en función, de las diferentes luces, y tomamos el valor, de la luz, que estamos estudiando, para 30 metros, el cañón del acto, nos genera, esta reacción, perfecto, a grosso modo, esto se repite, en todas, y cada una, de las estructuras, que tenemos, en el, en el recorrido, y esto va llenando, ese tomo, la estructura 1, tiene esta hoja, la carátula, tiene esta hoja, con los cálculos, y tiene esta hoja, con los resultados, que es de corto y momento, todos y cada una, de las estructuras, y así voy avanzando, yo en el estudio, entonces, acá, ya se supone que, así, aquí, ya no tengo más, esta es la estructura 1, supóngase que tenía, 120 estructuras, hasta las 120, y ahí termino, el tomo 2, listo, ya tengo mis dos tomos, ¿por qué lo divido, en dos tomos? porque cada uno, tiene alrededor, de 300 páginas, y entonces, se hace muy voluminoso, tener un solo tomo, de 500, 600 páginas, es demasiado volumen, entonces, es mejor, subdividirlo, la parte teórica, la parte teórica, y la parte técnica, como ya vieron, que tienen, la información, de los camiones, la parte legal, toda esa parte, en el primer tomo, la parte que tiene, los listados, de estructuras, de fuentes, los listados, de estructuras, de, de galivo, problemático, como la, la, los avisos informativos, las pasarelas, la vegetación, los túneles vegetales, cualquier, todo eso, lo tenemos, en el tomo 1, y el tomo 2, es simplemente, para puro cálculo, y aquí, se vacía, se vacía toda su información, terminamos el informe, perfecto, entonces, que es lo que nos queda, entrego el estudio, de circulación, o sea, este estudio, que estos dos tomos, los entrego, entonces, el ente oficial, al que se le deberá, ser entregue, es al ministerio, de transporte, a la dirección general, de vialidad, a la dirección, de estudios y proyectos, al departamento, de estructura, ahí está desglosado, de lo general, lo particular, exacto, lo entrego, en el ministerio, de transporte, pero exactamente, en la dirección general, de vialidad, donde más específico, la dirección de estudios, y proyectos, pero a donde, al departamento, de estructura, que son los que van, a revisar el estudio, y ver si está acorde, con los parámetros, que se deben tener, para este tipo de cargos, allí deberá ser revisado, y evaluado, para su aprobación, perfecto, entonces, así hace el envío, del estudio, al instituto nacional, de tránsito terrestre, el ministerio, lo envía, al instituto nacional, de tránsito terrestre, se realiza el envío, del estudio, de circulación, entre los entes, gubernamentales, o sea, que va del ministerio, de transporte, al instituto nacional, de tránsito terrestre, en el instituto nacional, de tránsito terrestre, es revisado, por la dirección, de cargas, donde una vez, aprobado, se devuelve, a la oficina, revisora, del ministerio, de tránsito, de transporte, terrestre, al NTC, es devuelto, otra vez, es recibido, en el ministerio, del ministerio, de transporte, ya aprobado, por el instituto, de nacional, de tránsito terrestre, y habiendo, estado conforme, la revisión, de la ruta, y los cálculos, por parte, del departamento, de estructuras, que fue, donde se entregó, el estudio, para que fuera examinado, entonces, el ministerio, emite, un documento, de aprobación, del estudio, de circulación, de carga, que nosotros, hemos realizado, enviando oficios, de información, a todos los entes, estadales, del ministerio, y en, en aquellos estados, de la república, por los cuales, circulará la carga, si vamos a circular, por tres, cuatro, cinco, seis estados, a todos esos estados, por los cuales, va a recorrer, la, el, el convoy, de circulación, se les envía, el, el oficio, tanto informativo, como de aprobación, igualmente, se informa, al instituto, de la aprobación, del mismo, porque el instituto, nacional de tránsito, da su aprobación, pero es interna, de ellos, como instituto, de tránsito, terrestre, de la república, y entonces, el ministerio, lo aprueba, y entonces, informa, al instituto, que ya, el ministerio, aprobó el estudio, tiene, tiene otra aprobación, no con la, con la sola aprobación, del instituto, no vale, se necesitan, dos aprobaciones, una del instituto, y otra del ministerio, de transporte, puede ser que el instituto, lo avale, pero el ministerio, no, por lo cual, no puede circular, o puede ser, que el ministerio, lo avale, pero el instituto, tampoco puede circular, es generalmente, esa incongruencia, de que el ministerio, avale, y el instituto, no, no, porque supóngase, que el instituto, recuerden, que el estudio, es llevado, del ministerio, al instituto, el instituto, lo examina, y lo aprueba, lo niega, pero si el instituto, lo niega, automáticamente, el ministerio, lo niega, el ministerio, no lo, no lo aprueba, lo rechaza, pero si el instituto, lo aprueba, sigue los canales regulares, en el ministerio, proceden a su revisión, y ven si, está acorde o no acorde, si les parece, que está acorde, lo aprueban, y ya tiene la aprobación, del instituto, es como un, un switch, si no lo aprueba, el instituto, no lo aprueba, el ministerio, lo cual no quiere decir, que si el instituto, lo apruebe, lo apruebe, el ministerio, tienen parámetros, de revisiones, diferentes, pero bueno, seguimos, 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 luego de que, ya tengo, la aprobación, del ministerio, por ende, debo tener, la aprobación, del instituto, entonces, con el documento, de aprobación, por el ministerio, de transporte, se procede, al inicio, del recorrido, el cual, puede ser demorado, por la no llegada, o disponibilidad, de movimiento, de la carga, puede ser, que ya, eh, tengo, la aprobación, de circulación, puedo mover, mi carga, desde el, desde mi punto de origen, vamos a suponer, que sea un puerto, venezolano, puerto cabello, el puerto más grande, que tiene, el país, pero, tengo la aprobación, de mover la carga, pero si la carga, viene de Europa, o viene de Asia, y no ha llegado, yo no puedo mover nada, tengo que esperar, a que la carga llegue, y ya tengo, el permiso, de movimiento, o con, ojo, que ese permiso, de movimiento inmediato, me dura, un mes, si pasa un mes, y no la muevo, tengo que, volver, a solicitar, una prórroga, y dándoles, la explicación, de motivo, bueno, simplemente, no he llegado, a la carga, cuando llegue, la carga, puedo avanzar, perfecto, entonces, te dan la aprobación, pero ya ha pasado, más de dos meses, eh, tengo que volver, a que, los dos entes, me los revisen, con un mes, solamente, con la aprobación, del ministerio, tengo, con dos meses, necesito la aprobación, desde los dos entes, del instituto, y del ministerio, y más de seis, más de cuatro meses, o seis meses, necesito volver, a hacer otro estudio, si pasan seis meses, y no paso la carga, al séptimo, al octavo mes, que yo quiera pasar la carga, no puedo usar, ese mismo permiso, tendría que hacer, otro estudio, elaborarlo, armarlo, y hacer, todos esos trámites, que les, les fui señalando aquí, presento al ministerio, que el ministerio, lo llevo al instituto, el instituto, lo devuelvo al ministerio, y el ministerio, me da la aprobación, porque ya se supone, que en ese tiempo, es muy perentorio, y puede ser, que haya alguna modificación, a lo largo, de todo el recorrido, que no esté, eh, señalado, en el, en el estudio, y si, tiene toda su razón de ser, sobre todo, que puede haber, que le digo yo, eh, una repavimentación, lo cual me, me genera un cambio de, de altura, de gálibos, para paso, en las, en los avisos de información, porque muy rara vez, se mantiene la misma cota, del, del arrasante, de la vía, cuando yo tengo una, repavimentación, es muy, muy difícil, generalmente, voy a crecer un poco, uno o dos centímetros, o en, como se dice, en el peor de los casos, hasta un centímetro, pero nunca voy a, voy a tener la misma cota, de arrasante, que tuve, que tenía, antes de la repavimentación, que luego de la repavimentación, perfecto, estos son, aquí viene otro, inicio del recorrido, de la carga, y aquí se, le señalo, esto es para información, no aparece, en ninguna parte, esto es simplemente, reglas tácitas, entonces, no es de estricta, obligatoriedad, en Venezuela, y aquí lo recalco, aunque lo debería de ser, no es de estricta, obligatoriedad, pongo en Venezuela, porque, según lo que yo le señalé, en la primera y segunda clase, cuando vimos, las diferentes normativas, por toda América del Sur, los parámetros, son bien claros, y específicos, en cambio, en Venezuela, que el ingeniero, proyectista, esté en el acompañamiento, de la carga, no es obligatorio, que el proyectista, esté en el acompañamiento, de la carga, o sea, que esté durante el recorrido, ya que los gastos, de alimentación, y hospedaje, para este acompañamiento, no están incluidos, en la oferta económica, que se presentó, en el punto 2, de este esquema, cuando se hace, la oferta económica, se hace la oferta económica, por el recorrido, por el levantamiento, por el recorrido, para el levantamiento, de la información, para generar los cálculos, para generar, los volúmenes, los tomos, de información, de, que se van a entregar, o cualquier discusión, técnica, que se vaya a hacer, todo eso va incluido, pero ellos no me incluyen, un acompañamiento, o sea, otro, otro segundo recorrido, que es el acompañamiento, donde yo tengo, que hacer gastos, de alimentación, y de hospedaje, que no me van a estar, cubiertos, de ninguna manera, en forma económica, que no están, en mi oferta, entonces, aquí, esto es claro, esto solamente, por lo que he revisado, solamente, estos casos, se presentan, acá en Venezuela, depende, de la negociación, entre el ingeniero, proyectista, y el ente, contratante, del estudio, ya puede hacer, como les dije, en las primeras clases, el ente, contratante, puede ser, el transportista, o el dueño, de la carga, depende, la viabilidad, de que el acompañamiento, se lleve a cabo, uno llega, se sienta, con ellos, y le señala, mira, quiere que te acompañe, o ellos, le piden a uno, yo quiero, que usted vaya, durante el recorrido, entonces, bueno, como eso, no está avalado, bueno, me pagas más, o tú mismo, te encargas, no me dejes el dinero a mí, simplemente, te encargas, de pagarme, comida y hospedaje, a lo largo, de toda la ruta, para, como se dice, para no ser mal pensado, de que me van a pasar el dinero, y yo me voy a ir, al hotel más barato, de tal manera, de ahorrar, más en comida, más en gastos de hospedaje, y voy a comprarme, un pan, ni algo para llenar, y no voy a hacer, una sola comida en el día, para no estar comiendo, tres veces al día, y así me ahorro ese dinero, o sea, todas esas lucubraciones, me las puedo quitar, señalándole, de que bueno, perfecto, yo hago el acompañamiento, tú me pagas el hotel, y me pagas las comidas, generalmente, la presencia del ingeniero contratante, se hace solo, en aquellas estructuras, en las cuales, el paso de la carga, es más comprometida, eso, esto es lo que generalmente, sucede acá en Venezuela, cuando tengo un paso, muy comprometido, pues, el, el contratante, le dice al ingeniero, calculista, mira, yo quisiera, que tú estuvieras ahí, porque tú fuiste el calculista, tú fuiste el que diste, todos los parámetros, de circulación, calculaste la viabilidad, o no, de que la estructura, soportara la carga, entonces, yo quiero, que tú estés ahí, en ese momento, entonces, ya no te tranza, vamos a suponer, que la carga, este estudio, que recuerda, que les mostré, el cronograma, de circulación, que se, tardaba alrededor, de unos 10 días, en llegar, desde el origen, al destino, bueno, ya serían, dos o tres puntos, o un solo punto, álgido, entonces, yo solamente, me remitiría, a ir hasta ese, este punto, ir, voy, pase el camión, y me regreso, o sea, le salen más económicos, a ellos, y todo lo demás, puede ser, que gaste solamente, un día, el recorrido, o sea, de ir a, a emparejar, el recorrido, el, al convoy de carga, por donde vaya, un día en llegar, y después llega, pero no, ese día, al día siguiente, pasa la carga, puede que pase, a las 3 de la tarde, no me da tiempo, de volverme, entonces, me quedo en ese punto, y me regreso, al día siguiente, ya está, y el convoy, sigan dando su carga, sus 7, 8, 5 días, que quede, hasta llegar a su destino, esa es una, esa es la forma, que más se maneja, acá en el país, de que se haga, de esa manera, por ejemplo, puntos álgidos, del recorrido, recuerdan estos, que les señale, acá, vamos a ver, si los encuentro, en el, tomo 1, tomo 2, vamos a devolvernos, acá, en las consideraciones, especiales, donde yo les señalaba, que en el caso, de la estructura 63, progresiva 141, 400, es un puente ML, debemos tener, mucho cuidado, porque pareciera, que la estructura, pudiera, no estará, a pesar de que, el factor de seguridad, me dio alto, entonces, ellos me dirían, mira, yo quiero que esto, esté en el paso, de esta estructura, y quiero que esté, en el paso, de esta otra estructura, del puente, sobre el río Santinés, ah bueno, como no, entonces, hacemos una negociación, bueno, me vas a pagar tanto, para llegar, generalmente, estos, acompañar el estudio, no es que le voy a ganar, dinero, por, de lucro, por acompañar, la carga, no, simplemente, es que me paguen, el dinero, para yo, poder, como se dice, hospedarme, y comer, se supone, que ya saqué, lucro, en función, del estudio, que estoy haciendo, ya tengo, mi ganancia, y no abusar, de esta parte, bueno, eso es lo que uno señala, pero otra cosa, es lo que ellos piensan, como tal, vamos, 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 aquí, bueno, generalmente, la presencia del ingeniero, contratante, se hace solo, en aquellas estructuras, las negociaciones, muy rara vez, muy rara vez, que el ente contratante, te contrate, para que tú, acompañes, el recorrido completo, no tengo, que no se haga, así se hace, así se hace, pero no es común, que en todos los estudios, se hiciera, aquí en Venezuela, como ven, o sea, como les expliqué, en muchos países, es obligatoriedad, no solamente, que vaya el proyectista, sino que vaya, personal legal del transportista, personal legal del, contra, del dueño de la carga, y personal del, ministerio revisor, en Perú, según la normativa, que leí, se ha, tienen que estar todos los involucrados, durante todo el recorrido, como está, ahora aquí, llegada de la carga, a su punto de destino, una vez la carga, llega a la estación de destino, a más tardar, en el transcurso, de una semana, y lo pongo, a más tardar, en el transcurso, de una semana, será emitido, por el dueño de la carga, o por la empresa, contratante, la que se contrató, como ingeniero, proyectista, un documento, donde se hace oficial, la llegada de la carga, sin ningún contratiempo, y en condiciones óptimas, lo ideal es esto, que no pase más de una semana, luego que la carga haya llegado, que ellos emitan, un memorándum, una comunicación, donde dice, que la carga llegó, con éxito a su destino, en perfectas condiciones, no hay problema, donde señalen, llegó el día tal, a la hora tal, y perfecto, y no hubo, ningún tipo de problema, eso es una salvedad, que ya se tiene, de que, la carga llegó bien, a su destino, y no hay ningún tipo, de problema, no existe ningún, tipo de inconveniente, se debe aclarar, que no es imperativo, la emisión, de una comunicación, que avale la llegada, de la carga, en perfectas condiciones, con el solo hecho, de llegar a su destino, y las personas, y en, y en, o ente, que la reciban, están de acuerdo, con la totalidad, con la total, integridad de la misma, es un hecho suficiente, para dar por culminado, el recorrido, y poner fin, al estudio de traslado, de la carga excepcional, generalmente, esto es lo que sucede, muy pocas veces, el, el, el ente, que va a recibir la carga, o el ente, el dueño de la carga, emite una comunicación, siempre hay que estarlo presionando, para que al fin, una semana, después, o dos semanas, ellos, ellos invitan, una comunicación, donde expresen, que la carga, llegó en perfecto estado, y no hubo ningún tipo, de problema, en el momento, de recibirla, y que llegó, en perfecta conducción, siempre hay que presionarlos, para que lo hagan, aunque como, aquí lo expreso, no es obligatorio, el simple hecho, de que cuando llegue, el convoy, a la, a la instalación, que va a llegar, al galpón, a los patios, abran los patios, está el personal adecuado, donde van, van a, grúas, donde van a mover la carga, quitarla del modular, posarla en un sitio, posarla sobre, un conjunto, de patas de elefante, o cualquier otro, elemento, que ellos tengan, para, para almacenarla, si es que la van a almacenar, y no van a ponerla, en activo de inmediato, siempre, o sea, ese hecho, señala ya, de por sí solo, que está, están conformes, con el traslado, como aquí yo pongo, estos tres puntos, aquí, este punto, aplica plenamente, para estudios realizados, solo en Venezuela, como vimos, ya, y se los estoy explicando, en muchas partes, casi todos los, los demás países, de toda América del Sur, se debe generar, una comunicación, donde, conste, que la carga, llegó a su destino, y no hubo ningún tipo, de problema, incluso, se debe generar, un informe, donde se hace, nuevamente, el recorrido, y se chequean, cada una de las estructuras, que estaban, en el recorrido, y que recibieron, el peso de la carga, señalando, de que ninguna, de que todas esas estructuras, están en perfectas condiciones, y no sufrieron daño, ante el paso de la carga, y en muchos países, este informe, es, eh, eh, obligatorio, porque, te conlleva, casi, como que es, el, la pieza, con la que se termina, se da por cerrado, el estudio de circulación, bueno, alguna pregunta, ¿no? Y entonces, ahora vamos a, cambiar el tema, vamos a cambiar, vamos a cambiar el tema, ¿no? Y entonces, vamos a empezar a ver, factores de seguridad, y la ecuación de calificación, entonces, ¿qué nos preguntamos acá? ¿Qué es la capacidad de carga, que tiene un puente? Pues la capacidad de carga, que tiene un puente, es, la capacidad de, carga viva, carga viva, segura, de un puente de carretera, se le llama capacidad de carga, es la capacidad de carga viva, segura, por lo general, se expresa como un factor de capacidad, es un factor de capacidad, que lo conocemos, en nuestra terminología, como RF, que es un rating factor, que lo dice así, de un vehículo definido, en muchos casos, es el vehículo de diseño del ASTO, del HDS 2044, o, en el caso de nosotros, es un convoy, de traslado, son los diferentes convoyes, de traslados, con las configuraciones, ya sea, en tándem, un 4 más 4, un 6 más 6, o en línea, un 8 en línea, un 6 en línea, un 2 en línea, es lo que llamamos, el vehículo definido, lo estamos definiendo, nosotros mismos, y el ingeniero, inspector, es el que determina, cuál es la viabilidad, del empleo, más acorde, para una carga, si utiliza un tándem, o si utiliza un eje en línea, o como un tonelaje bruto, para una configuración, definida, de ejes de vehículo, eso se le llama, capacidad de carga, de un puente, la capacidad de carga, segura de un puente, se basa en las, construcciones estructurales, existentes, para mantener, esta capacidad, se asume, que el puente, está sujeto, a inspecciones, competentes, con la frecuencia, que las condiciones, existen, con la condición, existentes, de las estructuras, que las estructuras, requieran, hay que hacer, una inspección, frecuente, dependiendo, de lo que, ameriten las estructuras, si pasan, muchas cargas, o si tienen, un alto régimen, de tránsito, debiera tener, una, una frecuencia, alta, de inspección, para observar, qué anomalía, puede presentar, la estructura, por el continuo, pasar, de todas estas cargas, que se deberá, ejercer, un buen juicio, para determinar, un margen, de seguridad, adecuado, ya entra, la parte subjetiva, puede ser, que para mí, un, en el paso, de una carga, de 150 toneladas, sea normal, pero para otro, profesional, eso es, el, es un espanto, pues, y entonces, hay que examinar, a, a, exhaustivamente, cada uno, de los elementos, para mí, puede ser, que no, porque estoy acostumbrado, a manejar, ese volumen, de peso, por eso, hay que tener, un buen juicio, hay que colocarse, del lado, del, como se dice, del lado, del, que lleva la carga, como del lado, que no, está acostumbrado, a estas cargas, y entonces, tenemos, el factor writing, que es el factor, de clasificación, que es un parámetro, que permite, evaluar, la capacidad, que tiene, un puente, para soportar, las cargas vivas, que circulan, sobre él, el factor, de clasificación, es el que nos va a decir, si el puente, está en capacidad, de soportar, la carga, o no, y entonces, que necesitamos, una evaluación, detallada, que nos permita, saber, la condición, real, con la que, funcionan, los elementos, de un puente, que estamos, evaluando, en base, al parámetro, de factor, de clasificación, R, o sea, el factor, R, F, que es lo que nos va a, generar, los factores, de seguridad, directamente, teniendo, un factor, de clasificación, pudiéramos, en función, de los parámetros, y de los, valores, de carga, que vamos a pasar, pudiéramos, obtener, un factor, de seguridad, que nos va a permitir, saber, si puedo, o no puedo, andar con la carga, que yo, estoy proponiendo, esto, está normado, por la, ¿alguna pregunta? Y entonces, tenemos una información, de las estructuras, y entonces, el ente, encargado, de un puente, o que tiene, la administración, de un puente, ya sea, una gobernación, una alcaldía, o un ministerio, debe mantener, una información, completa, precisa, y actualizada, un registro, de cada puente, bajo su jurisdicción, la información, completa, en buena forma, utilizable, es vital, y de suma importancia, para la gestión, eficaz, de las puentes, en función, de saber, lo que tenemos, y que, y cómo está, el nivel, de mantenimiento, podemos, decir, qué capacidad, tiene la estructura, de soportar, una carga, además, esta información, proporciona, un registro, que puede ser, importante, para reparar, rehabilitar, o reemplazar, la estructura, de cuenta, porque puede ser, que la estructura, necesite, simplemente, una reparación, o necesite, una rehabilitación, donde tengamos, que, cambiar, juntas, de acceso, cambiar, los neoprenes, que sostienen, donde se, apoyan las vigas, tendremos, que, remover, carpeta, carpeta, asfáltica, y colocar una nueva, o, simplemente, la estructura, no está apta, los elementos, que la componen, no están aptos, y tenemos, que reemplazar, la estructura, generada, una estructura nueva, diseñar, un nuevo puente, otro punto, es un registro, del puente, de un puente, debe contener, la información, acumulada, sobre un puente, en, sobre cada puente, en individual, cada puente, es como se dice, una historia diferente, la historia, la estructura, incluido, los detalles, de cualquier daño, supóngase, chocó, un cambio, en contra una baranda, o, hubo una crecida, del cauce, que pasa, por debajo, de la infraestructura, y, hubo, socavación, de una pila, hubo, socavación, de un estribo, todo eso, hay que ponerlo, y, desde los refuerzos, las reparaciones, que se hicieron, al puente, como cuáles, este, se cambiaron, los sistemas, de baranda, una baranda, de aluminio, pudo pasar, a ser ahora, una baranda, daño, yersi, hubo cambio, en la carga muerta, se hizo un reafaltado, como tal, y, se llevó, el reafaltado, midió, 6 centímetros, de espesor, entonces, eso cambia, con respecto, a un primer reafaltado, que fue de 5 centímetros, cambia, mi condición, de carga muerta, el registro, del puente, debe, informar, datos, sobre la capacidad, de la estructura, incluidos, los cálculos, que corroboran, los límites, de carga, reducidos, si ya se pasó, una carga, por sobre el puente, una carga, extraordinaria, tener, el, el, los archivos, o tener la información, de qué tipo, de carga fue, qué cálculos, se hicieron, qué factor, de seguridad, se obtuvo, cómo fue, cómo se comportó, la estructura, y qué pasó, después de haber pasado, a la carga, entonces, tendríamos que tener eso, bueno, sobre este puente, han pasado, tantas cargas, entonces, deberíamos tener, tantos archivos, pero no llegar, a la estructura, y qué pasó, por aquí, bueno, pasa en carro, sin carga, todavía, sabrá Dios, y quién sabe, si se dé una vía, troncal, de suma importancia, y sobre su, o, carpeta de rodamiento, han pasado, qué digo yo, 50, 60 estudios de carga, mayores, de gran magnitud, de poca magnitud, pero son cargas, que son, que están sobrepasando, la carga normal, de circulación, que es por debajo, de las 48 toneladas, de peso, y esos son, son factores, que, influyen, en la estructura, en la capacidad, que tenga la estructura, y entonces, tenemos las especificaciones, LRFD, y LRFR, que se emplean, para el diseño, y la capacidad, de carga, de las estructuras, de fuentes modernas, esto está, en las normativas, del ASTO, todo esto, la ASTO, es la que me genera, toda esta normativa, generalmente, el análisis detallado, de un fuente, diseñado, y verificado, es mucho más completo, que la capacidad, de carga, de un fuente, porque la capacidad, de carga, de un fuente, simplemente, me va a decir, un valor numérico, para el cual, ella está, incapacidad, de soportar, mientras que, el análisis detallado, del diseño, y verificación, de su estructura, pues, va más al detalle, y donde vamos a poder, evaluar otros elementos, vamos a verlo, en una viga, si es una viga, precomprimida, qué tipo de, qué tipo de, qué pretenzado, de pre, postensado, pretenzado, se empleó, la, 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 la catenaria, que me forma, la, la guaya de pensado, cuántas guayas de pensado, tiene, o en un puente, de vigas, de concreto, pues, la cuantidad de acero, que se empleó, el acero, atracción, el acero, compresión, todo eso, todo eso, detalle, cambian de una estructura a otra, y me dicen, simplemente, por ese, por esa, con esas características, puedo yo obtener, mayor información, y obtener la capacidad, de carga, que tiene el coño, por lo tanto, el inventario, y la calificación operativa, se deben determinar, de manera conservadora, a partir de la carga de diseño, exacto, y con eso, es que se juega, para, en la ecuación de rating, juego con la carga de diseño, y juego con una cantidad de parámetros, de inventario, y de operatividad, entonces, tengo, que la información sobre un puente, se puede subdividir, en tres categorías, que son, datos, base, que normalmente, no están sujetos a cambio, datos, que se actualizan, mediante inspección, de campo, y datos, que se derivan, de los datos, base, y inspección, tanto, de estos, como, de estos, datos normales, pues, la sección transversal, de un puente, se va a mantener, constante, a lo largo, de su vida útil, datos, que se actualizan, mediante la inspección, de campo, si fue reforzado, algún, algún, algún estribo, si hubo que hacerle, un mantenimiento, al cauce, para, para corregir, el cauce, que no se fuera, a, a desviar, si en algún caso, se hizo algún reforzamiento, de una columna, ya sea, por FRP, o por, un empleo de planchas, de acero, son, datos, que solamente, no dan inspección, en el campo, y estos, le derivan acá, a un tercer campo, alguna pregunta, entonces, dentro de las calificaciones, responsabilidades, tenemos, que las personas, a cargo, de la responsabilidad, general, de los puentes, para su clasificación, de carga, para determinar, qué carga, qué cantidad, de carga, está, en la estructura, en capacidad, de resistir, volviendo otra vez, al término, tiene que ser, un ingeniero profesional, con licencia, o sea, que esté colegiado, que puede ejercer, y preferiblemente, tener un mínimo, de cinco años, de experiencia, en el diseño, y cálculo de puentes, lo cual, nos lleva, a determinar, con cinco años, de experiencia, de diseño, y cálculo de puentes, que tiene, la suficiente capacidad, y experiencia, para poder, determinar, la clasificación, de carga, que puede soportar, una estructura de puentes, porque ya aquí, como se dice, ve aquí, ellos señalan, que haya, tenga cinco años, de experiencia, de diseño, y cálculo, porque, ya entro, en otro aspecto, ya estoy generando, una clasificación, de carga, que no está, en mi diseño, en el cálculo, bueno, en el diseño, si puede estar, porque yo estoy, calculando, con un HS20, pero, ya, ese es mi cálculo, de diseño, pero yo voy, a calcular, con el puente, ya, en funcionamiento, si está en capacidad, de soportar, una carga, que yo le esté, que está, fuera de los patrones, del camión, de diseño, y, si puedo, si puede, mi estructura, mi estructura, soportarla, entonces, tenemos, que los conocimientos, de ingeniería, y las habilidades, necesarias, para evaluar, adecuadamente, los puentes, pueden, depender, ampliamente, de la complejidad, del puente, involucrado, exactamente, mientras, más complejo, sea, pues, más difícil, está, tengo que tener, tengo que tener, mayor capacidad, profesional, para poder, determinar, esto, que está acá, cuál es la capacidad, de carga, y, tengo una tercera parte, que es posible, que se necesiten, los conocimientos, especializados, y las habilidades, de otros ingenieros, para garantizar, una evaluación, adecuada, exacto, ya, y nos remitimos, a la parte, más coloquial, y se dice, cuatro ojos, o seis ojos, de más de dos, puede ser, que tenga la capacidad, de tener, tiene suficiente experiencia, vamos a suponer, que tiene, ocho años, de experiencia, en el desarrollo, de proyectos, de fuente, tiene ya, suficiente experiencia, en este ramo, y ya sabe, cómo hacerlo, las diferentes, jugar con los diferentes, parámetros de diseño, con los diferentes, elementos de soporte, los diferentes tipos, de vigas, la capacidad, la utilidad, que pueda tener, la estructura, frente a, a valores, y de sismo, que se le quiera, a poner, tener, ella, la capacidad, de resistencia, pero, también, no está de más, que un colega, que tenga, no, no digo yo, otros criterios, de, de diseño, pero si, como, como, en esta parte, es como un poco ambigo, que espero, que si tenga, una noción, que no siga, las mismas vertientes, que tenemos nosotros, puede ser, que nosotros, veamos, hasta cierto punto, y él vea, un poco más allá, o que él vea, hasta cierto punto, y seamos nosotros, los que tengamos, una visión, más a lo, más profunda, de que pudiera, tener, el puente, o que pudiera, el puente, estar careciendo, o la estructura, que estamos examinando, entonces, tenemos, tenemos, que observar, estas, consideraciones, que debe, debería, tener, nuestra, superestructura, se debe, prestar atención, a todo, elemento, de la, subestructura, en busca, de evidencia, de inestabilidad, que afecten, la capacidad, de carga, estribos, pilas, aletas, la evaluación, de las condiciones, de la estructura, de un puente, será en muchos casos, una cuestión, de buen juicio, de ingeniería, exactamente, si usted, no está, no es un profesional, que está, familiarizado, con una estructura, de puente, difícilmente, pudiera, poder, captar, las condiciones, estas condiciones, ideales, de funcionamiento, de un puente, o las condiciones, que afecten, el funcionamiento, de un puente, o sea, si nunca he diseñado, un puente, difícilmente, puedo llegar, a detectar, cualquiera, de esos dos ámbitos, la idoneidad, de una subestructura, debe, basarse, en la información, de los planos, de construcción, o sea, tengo, debo tener, un registro, que era lo que yo hablaba, se hablaba al inicio, de este punto, planos de construcción, cálculos de diseño, resultados de infecciones, y otros datos aprobatorios, de tal manera, de yo tener, como se dice, un archivo, de la vida del puente, que me pueda dar, información, para yo, sobre eso, esas características, llegar a, a dictaminar, o a, 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 a generar, un juicio, de valor, de manera, técnica, donde, yo, puedo establecer, mediante, esta normativa, del acto, si el puente, está en condiciones, de soportar, o no soportar, una carga, extraordinaria, cuando dicha información, sea valiosa, los elementos, de la subestructura, incluidos, los pilares, escribo, yo incluyo, aletas, deben verificarse, para asegurar, que se tengan, al menos, la capacidad, de los miembros, de la superestructura, de menor calificación, de que el puente, se resista, el mismo, y en función, de eso, puedo yo, empezar, a, elucurar, si puedo, meterle más carga, con la que se diseñó, y si los parámetros, de los elementos, están, en condiciones, de soportar, o de ser llevados, los elementos, los, el, el material, que constituye, esos elementos, ser llevados, a un campo, más allá, de su resistencia, nominal, si dicha información, no está disponible, que eso, es lo que, generalmente, sucede, que solamente, tengo, lo que veo, de la estructura, pero no sé, no tengo, planos, de, 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 de construcción, no tengo, planos de diseño, se debe, suponer, que la subestructura, es adecuada, si el ingeniero, la considera, estable, después, de examinar, la alineación, el estado, el desempeño, de los elementos, de la estructura, a lo largo del tiempo, ya, por eso, te lo digo, que para hacer, esta evaluación, el profesional, de ingeniería, que lleva a hacerlo, tiene que tener, suficiente experiencia, y no simplemente, es pararse, la estructura, verla, que está bonita, y decir, que si puede, resistir, lo que yo le paso, por eso, es que tengo, que tener, una experiencia, previa, para poder, juzgar, o para poder, calcular, en función, de lo que veo, hacer, mis, hipótesis, de diseño, basándome, en consideraciones, normativas, y técnicas, consideraciones, normativas, y técnicas, como cuáles, que camión, de diseño, se utilizó, bueno, si es de tal año, tal año, bueno, de tal año, se utilizó, el HS2044, si es más viejo, de si es de mil, 1938, entonces, tuvo, como camión de diseño, el H15, no el HS20, y así, son parámetros, que debo tener, y también, conocer, de la naturaleza, de la funcionabilidad, porque es la única manera, de poder, poder establecer, parámetros confiables, ¿alguna pregunta? y tengo aspectos generales, que son, los cálculos, de clasificación, de carga, de un puente, proporcionan, una base, para determinar, la capacidad de carga, segura de un puente, esto ya lo hemos repetido, anteriormente, la clasificación, de carga, requiere un juicio, de ingeniería, para determinar, un valor, de clasificación, que sea aplicable, para mantener, un uso seguro, del puente, y llegar a las decisiones, de publicación, y permiso, exacto, porque, una cosa, es que usted, quiera pasar la carga, y otra cosa, es que el puente, esté capacidad, de pasar la carga, y no es, que usted diga, no, me parece, que está bien, está bonito, y la sostiene, y sostiene la carga, que va a pasar sobre ella, no, yo tengo que llevar, un basamento, numérico, se los he repetido, de la primera clase, porque, eso es lo que nos va a defender, el, como se dice, el parámetro, que voy a tener, yo de defensa, mi abogado, defensor, va a ser, el, los cálculos, que nosotros tengamos, de resto, no vamos a tener, a nadie, que nos ayude, como tal, no, nadie, nadie, va a meter la mano, por nosotros, lastimosamente, se los digo, por experiencia, que, en el momento, de hacer los cálculos, y de, y de pasar la carga, nosotros, no vamos a tener, ningún amigo, y todos los ojos, nos van a mirar, nosotros, y cualquier cosa, que pase, nos va a apuntar, directamente, al proyectista, luego, que llega la carga, o luego, que ha pasado, sobre una estructura, de puente, que no era confiable, o que estaba, con un factor, de seguridad, muy bajo, que luego, que pasa, si, nosotros, vienen las felicitaciones, acciones, llueven, los halagos, todo bello, lindo y precioso, pero antes, no, los cálculos, de la capacidad, de carga, del puente, se basan, en la información, se basan, en la información, del archivo, del puente, que incluye, los resultados, de una inspección, reciente, ahora, perfecto, se basan, en la información, del archivo, del puente, pero si yo no tengo, archivo de puente, y yo no tengo, ningún resultado, en ninguna inspección, reciente, y la única inspección, reciente, que hay, la hice yo mismo, cuando hice el recorrido, para levantar la información, yo tengo, que ser muy, juicioso, y tomar, todos y cada una, de las, parámetros, de diseño, general, que me da la asco, para colocarme, como se dice, me traspolo, al cuerpo, suena raro, pero me traspolo, al cuerpo, del proyectista, de ese año, y busco, chequear, que el camión, de diseño, y los diferentes elementos, están acordes, a la capacidad, que yo pudiera resistir, y en función de eso, empiezo yo, a generar, las demás, ecuaciones, o los demás parámetros, para internarme, en este mundo, de lo, de la evaluación, de carga, para obtener, un coeficiente, de seguridad, en función, del factor R, o sea, el factor rating, como parte, de cada ciclo, de inspección, las calificaciones, de carga del puente, deben revisarse, cada vez, que pase una carga, debe, algún ente, gubernamental, o alguien, debió, debe estar, llevando el archivo, del puente, donde se, donde se tenga, esa información, y actualizarse, para reflejar, cualquier cambio, relevante, en la condición, o tarde o muerte, que se acerde, durante la infección, exacto, vamos a suponer, que ese puente, tiene 20 años, de construido, y usted, quiere saber, cuántas veces, ha sido resaltado, cuántas veces, le ha cambiado, la junta, cuántas, si ha habido, un problema, de redirección, del caos, usted, si, ese puente, ha generado, algún asentamiento, no está registrado, en ninguna parte, usted lo desconoce, y todo se basará, en el criterio, que usted tenga, de evaluación, al momento, de hacer la inspección, pero del recorrido, no tiene ninguna información, no sabe, o usted asume, que el puente, por estar en una vía troncal, de muy alta circulación, en el país, pues, por ahí, debieron haber pasado, las 20, todas las 20 mil cargas, pesadas, bueno, usted lo asume, pero no hay nada, tangible, que me diga, este puente, soportó esto, y se comportó, de tal manera, y el factor de seguridad, para 200 toneladas, en un 6 más 6, un 12 más 12, puede unos 50, o sea, no tengo esos parámetros, porque en función, de esos parámetros, yo fácilmente, podría, no es que fácilmente, sino, pudiera ir más directamente, a establecer, un juicio de capacidad, de soporte a mi estructura, y entonces, existen niveles, de clasificación, cada puente carretero, debe tener, una carga nominal, nominal, en dos niveles, nivel de inventario, y nivel de operación, tengo dos niveles, de clasificación, el nivel de inventario, corresponde, al nivel de diseño, usual, de esfuerzo, pero refleja, las condiciones existentes, del puente, y los materiales, tomando en cuenta, el deterioro, la evaluación, permite, comparar, capacidades, para nuevas estructuras, y es por eso, que resulta, en una carga viva, que pueda ser, utilizada, de forma segura, por una estructura, existente, por un periodo de tiempo, indefinido, este es el nivel de inventario, el nivel de operación, las evaluaciones, basadas, en este nivel, generalmente, describen, la carga viva, máxima, permisible, tiene, estas dos palabras, algo, muy relacionado, con nuestras cargas, que son cargas, extraordinarias, que las queremos hacer, permisibles, sobre una estructura, no son permisibles, pero mediante, nuestro estudio, y evaluación, de estructuras, ante el paso, de la carga, las vamos a hacer, permisibles, a la cual, puede estar sujeta, la estructura, permitir, que un número, ilimitado, de vehículos, use el puente, en el nivel de operación, puede acortar, su vida a usted, ajá, entonces tiene, pros y tiene contra, porque tiene pros, porque puedo hacer, permisible, una carga, extraordinaria, que supera, con creces, al camión, de diseño, del acto, o el camión, de diseño, del acto, que fue empleado, para el diseño, de esa estructura, de fuente, en su momento, pero, pero, como todo en la vida, siempre tiene un pero, si yo, permito, que pasen, un montón, de vehículos, que me exceden, mi capacidad, oficial, que es de, 48, toneladas, máximo, de peso, yo llego y digo, no, que pasen, pasen, hasta 100, pueden pasar, hasta 100, pero yo estoy, acortando, la vida útil, o sea, que el paso, de estas cargas, no es común, no es común, que le digo yo, no es que voy a pasar, 122 toneladas, que era la carga, que les hablé, del estudio, voy a pasar, 122 toneladas, tres veces, al día, o voy a pasar, 122 toneladas, una vez por semana, no, esas 122 toneladas, o esa carga, extraordinaria, va a pasar, por ese puente, pero en intervalos, de tiempo, prudentos, no, es que voy a estar, forzando mi estructura, por eso, porque puede ser, como le digo, como ustedes ven, en este texto, voy a ser permisible, y el puente, va a estar en capacidad, de soportarme, la carga, pero no por esto, que el puente aguante, yo voy a permitir, que me pasen todas las cargas, si pasaron 150, entonces pasan 151, si pasaron 152 toneladas, fácil, me pueden pasar 153 toneladas, por qué, porque el paso continuo, de este, de estas cargas, tan pesadas, puede, me puede acortar, la vida útil del puente, recuerden que el puente, no fue diseñado, para este volumen de carga, tan pesada, ya tenemos dos niveles, niveles inventarios, y nivel operativo, y entonces, tengo los métodos, de clasificación, tengo la clasificación, de esfuerzos admisibles, ASR, que es el método, de esfuerzo admisible, o de trabajo, constituye, una especificación, tradicional, para proporcionar, seguridad estructural, las cargas reales, se combinan, para producir, una tensión máxima, en un miembro, que no debe superar, la tensión admisible, para la cual, fue diseñado, o la tensión, diseñado de trabajo, la materia, se encuentra tomando, la tensión límite, del material, tensión límite, del material, y aplicando, un factor de seguridad, adecuado, adecuado, en función, de la tensión límite, del material, este es, la clasificación, ASR, la clasificación, de SR, tiene nivel de inventario, nivel operativo, de inventario, y nivel, y nivel operativo, nivel de inventario, y nivel operativo, tiene dos, tiene dos, dos, dos clasificaciones, luego tengo, la clasificación, de factor de carga, LFR, el método, de factor de carga, es una base, que analiza, una estructura, sujeta a múltiples, múltiples de cargas reales, factores de carga, lo que se señala aquí, es ver, a cada tipo de carga, se le aplican, diferentes factores, que reflejan, la incertidumbre, inherente, a las cálculos de carga, estamos buscando, si, dentro de la capacidad, de los elementos, puedo soportar, la carga extraordinaria, la calificación, se determina, de manera, que el efecto, de las cargas, factorizadas, no excede, la resistencia, de los miembros, exactamente, un factor de seguridad, y no va a pasar, la tensión del material, aquí yo voy a factorizar, las cargas, pero no, me exceda, la resistencia, del miembros, no excede, esta parte, tiene que tener, mucho cuidado, porque, porque puedo vencer, la capacidad, del elemento, como tal, el nivel, de factor de carga, el R, el R, el R, tiene nivel, inventario, y tiene, nivel operativo, igual a la SR, tiene dos niveles, inventario operativo, el LFR, el LFR, tiene inventario operativo, y la clasificación, de factor de carga, y resistencia, LRFR, es, una forma, de determinar, la clasificación, de un puente, mediante el método, de factor de carga, y resistencia, el cual, se describen, las especificaciones, en la guía, para evaluación, de resistencia, del puente de acero, y, 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 este, este, esta forma, de clasificación, de carga, solamente, tiene un nivel, un nivel operativo, no tiene un nivel inventario, no son, incluso, se puede decir, que no es operativo, si en un solo nivel, que no es, ni de inventario, ni operativo, salen, los valores, que, que se emiten, de, de esta clasificación, son la clasificación, LR, FR, que me va a dar, un, FR, un factor de rating, o un índice, un índice de clasificación, sin caer, en niveles, inventario, ni en niveles operativos, aquí, es un esquema, no es totalmente, lo vamos a ver, que no es, totalmente, lo que se señala acá, porque, como les digo acá, clasificación, de esfuerzos admisibles, ASR, la capacidad, de servicio, tiene que ser mayor, de la carga muerta, y la carga viva, la sumatoria de ambos, y la clasificación, de factores de carga, tiene que ser, ya estoy utilizando, un factor, 1.3, para carga muerta, 2.17, para carga viva, pero, todo esto, viene en función, de los niveles, inventario, y niveles operativos, aquí está dicho, de manera general, y lo van, de los dos niveles, esto lo vamos a ver, en un ejemplo, numérico, del, vamos a calcular, les voy a calcular, el, los niveles, los tres niveles, de carga, que son, ASR, LSR, y, LSR, LRFR, el cuarto nivel, L, R, F, R, vamos a, les voy a dar, les voy a hacer un ejercicio, donde, donde tienen, este nivel, este nivel, y este nivel, para una misma estructura, y, para que ustedes, aprueben el curso, también les voy a mandar, en función de ese ejercicio, cambiándole unos parámetros, que me calculen, este, este nivel, este nivel, y este nivel, no es una cosa, del otro mundo, no es que van a perder, neuronas del cerebro, pero, les va a permitir, llegar a este cambio, y, entonces, tengo la ecuación, básica, del factor de clasificación, que se generó, debido a la norma, del año 89, que la norma es, los esfuerzos, de evaluación, de fuentes, de concreto, y acero, existente, aparece aquí, del año 89, y, esta clasificación, de carga, se puede expresar, en términos de factor de clasificación, para un vehículo en particular, vehículo en particular, en el caso de nosotros, son los, los, los camiones, los, los convoyes de carga, que son, parametrizados, por nosotros, nosotros le damos, los parámetros, de, de rueda, y los parámetros, de peso por eje, y, esta, esta publicación, tenía esta ecuación, ahí, medio mamarrúa, el, el, re, en los rating factor, donde, tengo todos estos parámetros, un parámetro aquí, le he restado este otro parámetro aquí, carga viva, más impacto, y este es, carga, carga muerta, y esto es, la, 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 la minoración, de resistencia, Y esto es carga muerta Aquí están descritos cada uno de los parámetros Como tal Aquí usted me va El de 1 1 más 1 Y límite de carga viva Efectiva Esta que está aquí Es LR Carga viva nominal Del vehículo Factor de resistencia El alfa El R es la resistencia nominal Todos esos parámetros Están aquí y espera Para la clasificación RF De esta normativa Del año 89 Que fue la primera que sacó Los factores de seguridad Luego avanzamos un poco más Y tenemos una norma Ya mejorada Con un poco mayor Fue revisada con mayor detenimiento Y para el año 94 Y entonces teníamos Empezar a desarrollar el método ASR y el método LFR Y entonces ya la ecuación No me lo hicieron tan grande Como la que ella Que se veía grande Y dificultosa Y aparece Le cambiaron el nombre En el manual Para evaluación Manual para evaluación De condiciones de puente Del año 94 Donde solamente tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco parámetros Y tengo los niveles operativos Niveles de clasificación Tengo un nivel de clasificación a uno Un nivel de clasificación a dos Y tengo los inventarios Nivel de inventario Y nivel operativo Y en función del inventario De lo operativo Yo iba a tener Un índice Para estos elementos De estos factores Y aquí tengo La discriminación De estos De esta fórmula Y los factores Que la conforman A uno El factor para carga muerta Que está acá D es carga muerta C es la capacidad De la estructura De, ya lo dije Y es el factor de impacto Que se va a utilizar Para la carga viva Él es la carga viva Y a dos Es el factor Para carga viva Tiene un factor Para carga viva Y un factor Para carga muerta Que en el caso De nivel de inventario Es el mismo Para ambas Uno, punto tres Y uno, punto tres Y en el caso De nivel operativo Es para El factor para carga muerta Es uno, punto tres Y para carga viva Es dos, diecisiete Ya ahí se nos hizo La ecuación Un poco más facilita Y luego entramos A la misma Buscando La misma naturaleza De la ecuación En el año Dos mil once El ASTO Sacó el manual Para evaluación De puentes Fíjense Como fue Bajando El tamaño Del nombre Del documento Antes era evaluación De puentes Existente De concrecio Acero Después Evaluación De condiciones De puentes Hasta que llegamos Al MBE Manual Para evaluación De puentes Año 2011 Y la ecuación Nos creció Un poquito más Muy parecida A la primera Writing factor Donde tenemos C Unos factores Tengo Un montón De factores Aquí Que se me generan Y entonces Tengo C Que se mantiene Que es la capacidad Del puente DC Carga muerta DW Carga muerta En superficie De uso Una discriminación Más específico Más específico Es la carga Permanente Carga muerta Distinta A la carga muerta LL Carga viva Y el factor De impacto Carga dinámica Permitida Y estos son Los diferentes Coeficientes Factores de carga Que por las cuales Se factorizan Cada uno De estos elementos Y con estos Con esta ecuación Obtenemos La misma El mismo Factor De lo que estamos Buscando Que son los factores Seguridad Para una estructura Que soporte Una carga Determinada Pero en el caso Del LR FR No tengo Vean que la ecuación No tiene nada Por nada No aparece Nada Ni de A1 Factor A1 Ni factor A2 No tengo Niveles Inventario Ni niveles Operativos Todo me va a funcionar En un solo En un solo Paquete A grande rasgo Es la evolución Que ha tenido La configuración De la De la De los factores De clasificación El rating factor Desde que salieron En el año 84 Hasta el presente Bueno Manuel Vicente Hasta aquí Llegamos a la clase De hoy Continuamos el jueves Bueno Si no tenemos Ninguna pregunta Ninguna duda Podemos dar por finalizada La clase El día de hoy Saludos Ricardo Entonces nos vemos La siguiente clase Perfecto Bueno Entonces nos vemos En la clase número 10 Cualquier pregunta La pueden hacer Por correo Hasta el jueves Entonces